Bueno, pues yo soy Rubén H. Bermúdez, soy fotógrafo, tengo 40 años y soy de Madrid. Yo soy Jason Fernando García López, soy politólogo y poeta y activista antirracista. Nací en Colombia, en Cali, pero me he criado aquí en Madrid desde los 9 años y tengo 29 años. Bueno, somos los fundadores o parte de los fundadores. ¿Qué es lo que se llama Afroconciencia? No, pues un grupo de gente nos juntamos y decidimos que nuestro nombre era Afroconciencia, pero era una marca que ya estaba registrada, nos amenazaron con denunciarnos, propusimos invertirlo y nos dijeron que estaba bien así. Así que bueno, yo voy diciendo Afroconciencia todavía en privado y en público pues digo Afroconciencia. Sí, y es una, porque ahí también la propuesta fue de Débora, porque era una canción de Feel Black, que es un grupo valenciano, de afrovalencianos, que estaba también Kenny, que es uno de los fundadores de United Mind y está la canción Afroconciencia, entonces de ahí cogimos el nombre, pero luego sucedió esto de una persona después de dos años de vida dando caña y de alguna manera ya convirtiéndolo en referencia, de repente nos toca un día a la puerta de que lo tiene registrado. Una asociación sin ánimo de lucro a nivel jurídico y principalmente nos conseguimos como una asociación cultural. Justamente ahora que pasamos a un proceso más de gestión, porque vamos a abrir un centro cultural, vamos a tener el debate de pasar a cooperativa, porque también nos interesa el hecho de dar un mayor peso a la parte de la economía social. Entonces vamos este año, como el proceso de cooperativa no es tan fácil como es el proceso de la asociación, que simplemente redatas unos estatutos y lo presentas, la cooperativa lleva a un proceso mucho más largo, entonces digamos que creo que vamos encaminados a ser cooperativas. Desde 2015, cuando Ana Cebrián nos convoca a la comunidad afro de Madrid, gente que tenga algún proyecto artístico o empresarial en un espacio público como era Matadero. Nos convocó y yo fui como un individuo sin conocer a nadie y me encontré una sala de espacio público llena de gente afro que tenía los micrófonos y que también era el público. Para mí fue eso un momento muy importante y revelador, digamos. Cuando acabó el evento Ana Cebrián nos escribió a los participantes y nos propuso hacer crecer eso todos juntos y juntas. Dijimos que sí, Jason, Débora de United Mines, yo. Nos juntamos a debatir qué podíamos hacer y que Matadero nos cedía un espacio. Y eso fue un poco el chispazo, el inicio. Presentamos un proyecto y el proyecto nos lo aprueba Matadero y nos lo aprueba con una línea de financiación y con la sesión del espacio. Yo siempre lo comento desde la perspectiva de las colas tan grandes que se hacían en los conversatorios que planteábamos porque nosotros queríamos romper con la idea de que la persona negra en el espacio público simplemente estaba para tocar los tambores y para bailar. Nosotros queríamos también darle importancia a la música, a la música con conciencia, pero a la vez también que el negro, la persona negra, tuviera un espacio donde reflexionar, donde crear pensamiento. Y en ese momento una de las preguntas que detonaba la conversación era la de ¿y tú por qué eres negro? Utilizando el fotolibro del famoso fotógrafo. Bueno, pero era un embrión todavía, no había fotolibro, era un proyecto. Es verdad. Pero sí que fue un festival catártico. Yo recuerdo a la gente coger el micrófono con lágrimas en los ojos y gritando cosas. Fue memorable para nosotros y nosotras. Ya es un poco un mito, yo creo. Yo siento que de alguna manera la institución como Matadero, pero más que la institución, las personas que estaban en la institución, tenían un clima favorable a que este tipo de proyectos se introdujeran. No de alguna manera que fuera una línea prioritaria o que estuviera presente en el debate que impulsó el 15M, que fue un debate de apertura política en muchos sentidos, pero no en el antirracismo. Y tampoco como tal en la lucha por los derechos de la persona migrante. Estaba presente, pero no como algo prioritario. Sin embargo, el clima social que de alguna manera se dio con el 15M sí que propició que propuestas como Conciencia Afro estuvieran en Matadero. Pero principalmente fue una persona, que fue Manuela Villa, que ella era la directora del Centro de Residencia Artística y que en ese momento ella, también por su pasado relacionado con el pasado de su padre migrante, que si no recuerdo mal, tenía una sensibilidad para que se abriera un espacio público a este tipo de proyectos. Pero digamos que más que el 15M propiciara esto, nosotros aprovechamos la grieta del 15M para meter este tipo de proyectos. Afroconciencia como tal solo existe en Madrid, pero sí que hay proyectos hermanos o primos o ecos parecidos. Si en todo Black Barcelona, por ejemplo, lo siento completamente hermano. En Bilbao también suceden cosas. En Galicia están las afrogalegas. Sí, porque en ese momento estaba, había otro proyecto, principalmente ligado creo que más a la tabacalera. Estaba ya también La Cúpula, que era un centro cultural. Estaba el Festival Africano de Leganés, que ya se venía celebrando también. Había diferentes propuestas, pero creo que lo nuestro a nivel de magnitud y creo que el trabajo que había detrás y cómo encajamos todo, como tal, creo que nos había dado. Principalmente la respuesta tan grande de la gente y una cuestión principal, que es lo que nos diferencia de los otros proyectos, que lo hiciéramos en un espacio público del centro de Madrid. Yo era participativo y la gente que venía mayoritariamente era joven y yo al menos sentía un gran salto respecto a otros proyectos a los que también me acercaba. Que eran más políticos, más un rollo activista, digamos, entre cumbillas. Y aquí la efectividad estaba por encima de todo. Había mucho cariño, amor y eso impregnaba afroconciencia y la sigue impregnando. Sí, o sea, se termina la residencia en Matadero por diferentes motivos y tenemos un debate importante la interna de cuál es el proceso a llevar o a realizar para seguir impulsando los proyectos que veníamos ya trabajando. Y al final llegamos al consenso de no simplemente buscar un espacio propio, sino pensar a lo grande. Y en ese sentido fue cuando ya empezamos a trabajar en lo que va a ser el Centro Cultural de Conciencia Afro, en el cual vamos a seguir con nuestros proyectos, pero también a abrir, digamos, el espacio a otros proyectos. Uno de ellos es una librería de temática afro y de temática antirracista que aquí en Madrid como tal no existe. Vamos a tener también espacio de coworking, espacio de oficinas para otras organizaciones. Vamos a tener un auditorio también donde hacer charlas, debates, cederlo a otras organizaciones para que llevan a cabo sus proyectos. Vamos a tener también un pequeño espacio de office y también una parte que en un principio, creo que también por la propia forma en la lógica de trabajo en la que estábamos, digamos que de alguna manera no nos daba tiempo para podernos investigar, porque era como hacer, hacer, hacer y no tanto investigar, de ponerte a sentarte, sino casi una investigación así un participativa. El hecho de dar más peso a la formación específica y a la investigación que vamos a tener dentro del Centro Cultural. Estamos en el camino de buscar el apoyo, lo estamos buscando por diferentes partes. En esta primera etapa como tal no hay una subvención pública que acompañe, pero estamos en ello. Pero principalmente ahora nuestras vías de financiación están siendo el crowdfunding, va a ser el crowdfunding, que ya le queda 13 días. Préstamos de la propia persona de la organización que hacemos a Conciencia Afro, préstamos de nuestro entorno, de gente de nuestro entorno que cree en el proyecto y donaciones de personas también de nuestro entorno y donaciones anónimas que nos han llegado a Conciencia Afro. ¿Qué es la comunidad afro? ¿Qué es la comunidad afro? No, o sea, creo que tú utilizas un término bastante potente, la comunidad de comunidades, ¿no? O sea, no a nivel de comunidad afro me refiero, ¿no? No es un proceso como se puede dar en otros contextos, ¿no? Donde hay una comunidad afro más asentada históricamente, digamos, en mayor número, ¿no? Aquí tenemos contextos o, digamos, orígenes muy, 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 muy variados. O sea, está el senegalés, está el dominicano, está el afrocolombiano, está el afroespañol, está el de Gambia. O sea, entonces, digamos que es una comunidad profundamente teoregenia, pero que, de alguna manera, desde Conciencia Afro, intentamos poner nuestro granito de arena en la idea de esa construcción de una identidad colectiva, una identidad colectiva que acepte esa diferencia, pero que, de alguna manera, nos unamos para, primero que todo, luchar contra el racismo institucional, que vengas de Gambia, vengas de República Dominicana, vengas de Colombia, lo vas a sufrir, dependiendo también de tu clase social, del dinero que tiene tu familia, de si tienes papeles o no, va a ser diferente, pero todas vamos a sufrir el racismo en algún momento de nuestra vida. Entonces, ligarnos a esa identidad colectiva para defender nuestro derecho frente a ese racismo, pero también, de alguna manera, crear un espacio, una conversación en la cual podamos rescatar esas herencias culturales, fuera de la idea del racismo, para construirnos fuera de ese marco y construirnos desde nuestro propio marco e intentar como darles elementos a esa identidad colectiva. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Sí, 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 pues en afroconciencia, al principio del todo, pues igual éramos cinco o seis personas, siete o ocho, ¿no? Y preguntábamos qué quería la gente, qué necesitaban, ¿no? y algo que se hablaba mucho era cuando nos piden los papeles, cuando tenemos algún conflicto con la policía, con todo ese tipo de cosas, ¿qué podemos hacer? Y había un grupo de gente que son los puristas afro-europeos que tienen un gabinete de abogados ya con un pasado y un recorrido largo y tenemos un acuerdo con ellos y damos un servicio jurídico a la gente que tiene algún conflicto. Digamos que la parte de Conciencia Afro de intentar plantear la cuestión de la denuncia la hacemos desde ahí, porque también, y esto es un debate también a la interna de Conciencia Afro, siempre ha sido un debate de cómo defender nuestros derechos sin convertirnos en una asociación activista, o sea, cómo el ligar o situarnos en un lugar que es la creación cultural como forma de empoderamiento y no Conciencia Afro como una constante organización de denuncia como puede ser el Sorracismo Madrid, sino que nosotros ocupamos otro espectro de lo que es la conformación del movimiento antirracista, si se podría decir, ¿no? Sí, se podría decir, pero... Hay debates, hay debates internos. De hecho, cuando hablas de esos tres ejes, siempre ha habido como tensiones entre nosotros, ¿no? Amistosas, pero tensiones. Y pues hay que definirnos. Pues no hay que definirse igual, ¿no? Lo más inteligente quizás sea dejar espacio para que la gente... Como que ese tipo de definiciones y limitaciones, yo siempre he estado un poco a la defensiva, como para dejarnos ser, ¿no? Nada, hacerlo más serrenal. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y la gente da opiniones y hacemos. Y luego ya habrá un marco general donde alguien estudioso quizás nos pueda colocar en un sitio o en otro, pero intentando evitar encerrarnos. Que creo que es una tensión creativa, ¿no? Sí, está bien, está bien. O sea, nos permite pensarnos y cómo renovarnos, o sea, que al final somos un proyecto en continuo proceso de ampliación o de cierre en algunos momentos, ¿no? Entonces, creo que está bastante bien. Y en la parte más del reencuentro de la memoria, ¿no? Creo que también justamente ahora mismo desde Conciencia Afro, pero en este caso lo estoy elaborando yo un taller sobre amnesia colonial, ¿no? En plan de poder de alguna manera tener un debate sobre la idea de memoria y una de las cuestiones que siempre planteamos, sabiendo que son hechos históricos diferentes, ¿no? Pero cuando se habla de memoria histórica siempre nos referimos a la idea de memoria histórica restringida a la cuestión de la guerra civil, ¿no? Y nosotros desde el movimiento antirracista buscamos que esa idea de memoria histórica se amplíe a la cuestión del pasado esclavista y colonial de España, de este país, ¿no? Y en ese sentido tenemos un debate todavía por profundizar, se están abriendo bastantes cuestiones, pero siempre desde una parte, ¿cómo decirlo?, no comprometida políticamente con las comunidades racializadas, inmigrantes, que viven en su día a día las violencias que provienen de ese pasado colonial. Sino que se queda simplemente en departamentos de estudio, en un día un investigador, un artista que tiene una gran idea, que quiere estudiar la memoria colonial de este país, pero nunca, casi nunca existe esa conversación entre cómo ese artista, ese investigador, hace una devolución a las comunidades que están activas y que están denunciando cómo ese pasado colonial esclavista afecta nuestro día a día. Casi nunca hay esa conexión. Entonces, nosotros queremos hacer esa conexión, queremos que haya una discusión, un debate sobre racismo, pero teniendo en cuenta racismo como un desarrollo histórico que está relacionado con el pasado colonial y esclavista de esta ciudad y este país. Entonces, de alguna manera, desde este taller de amnesia colonial, vamos a intentar tratar este tema de una parte, digamos, lúdica, de una parte pedagógica, pero de una parte comprometida con todo lo que se está moviendo desde el movimiento antirracista. Sí, y también para darle a la gente, o sea, nosotros y nosotras, pues un marco identitario, digamos, o algo así, ¿no? O sea, tú de dónde eres, español o colombiano, y tus padres, tal, y tú porque eres negro, ¿no? Como si esa idea de españolidad y negritud fueran antagónicas cuando históricamente no lo es, ¿no? Creo que es importante rescatar esto. Sí, pero había un punto, yo creo, en esa tensión constante de conciencia afro, de afroconciencia, de no hacer activismo, de no estar enfadados y no estar en constante queja, ¿no? Sino también proponer, hacer y los festivales es una celebración de nuestras negritudes, es un encuentro entre diferentes gentes que somos negras y que este día lo vamos a celebrar sin necesidad de quejarnos, sino este hecho de celebrar es, oye, que estamos aquí, que ya mucho tiempo y no me voy a ponerme a quejar ahora, me voy a poner a cantar y a celebrar, ¿no? Algo así. Sí, o sea, Rubén lo explica muy bien y por eso me ha convencido hasta ahora, es que es el hecho de, en vez de denunciar, celebrar a Quamen Crumann, a Angela Davis, o sea, celebrar a los nuestros, a nuestras ancestras y no tanto el denunciar, porque eso ya lo están haciendo otras y otras organizaciones, entonces nosotras estamos en otra línea y por ahora me convence. Yo creo que convivimos, ¿no? O sea, Jason es politólogo, la política está muy presente todo el rato en lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que la parte cultural, que él también es poeta, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que se relacionan y hay una tensión bonita e intentamos que todo tenga cabida y hay líneas rojas, claro, y hay enfados a veces, pero nos hace avanzar, digamos. Claro, o sea, la cultura es política, o sea, la cultura es profundamente política. Lo que nosotros nos posicionamos es desde la cultura y no tanto desde la parte más partidista o constantemente desde mecanismos institucionales, que también, pero lo hacemos desde la cultura, ¿no? O sea, desde la cultura, desde un centro cultural que pedimos y exigimos y creamos y luchamos para que la programación de los diferentes centros culturales públicos de esta ciudad se parezca más a la ciudad que es, y no simplemente sea de alguna manera como justamente ayer escuchaba al pensador gitano Helios Garcés, ¿no? Una reproducción constante del tejido cultural de una conciencia profundamente blanca y que no se plantea como blanca, pero es profundamente blanca y esto yo lo he visto en diferentes procesos. Me acuerdo una vez, que siempre lo cuento, cuando se estaba haciendo el plan de cultura durante el ayuntamiento de Carmena, todos los agentes culturales importantes de la ciudad de Madrid y tal, y yo era la única persona no blanca y había otro al final y estábamos ahí porque otra persona blanca nos abrió el espacio, ¿no? Y yo dije, estáis construyendo, se lo dije ahí, estáis construyendo el plan de cultura de la ciudad de Madrid y aquí solo hay dos personas no blancas y nos hemos colado, ¿no? O sea, ¿eso qué hace? Que de alguna manera se reproduzca y se invisibiliza una parte de la ciudad constantemente y nosotros esa lucha contra esa invisibilización la hacemos desde la cultura porque lo conseguimos como un arma política, como un arma de transformación. Por ejemplo, ahí también está nuestra tensión. A veces Jason dice, como es, que todo el movimiento antirracista necesita de productos culturales. Para mí es al revés, ¿no? O sea, para mí el producto cultural va por encima y trasciende al movimiento antirracista y pues lo pueden utilizar o no o lo que sea, ¿no? Pero como que la cultura está por encima. Pero pues nos llevamos muy bien, nos queremos incluso y hacemos un montón de cosas. Pero siempre ha sido así, quiero decir, no recuerdo una etapa de conciencia afro que no estuviésemos en crisis o en tensión cuando no pasaba algo, no, estamos parados porque no sé qué, no, ahora estamos pensándonos porque no sé qué, siempre estamos así. Pero no dejamos de hacer tampoco, ¿no? Gracias. Como todo es complejo, ¿no? Hay muchos factores que se interpelan, ¿no? Pero pues el racismo estructural puede ser el principal, ¿no? Damos clases en colegios, institutos, universidades o talleres y pasan a clase de colegio y hay mucha gente muy diversa, ¿no? En el instituto se mantiene. La universidad, no. O sea, hay un 80-20, el 80 son las personas blancas, ¿no? O sea, hay muchos factores que pueden afectar. Sí, no, o sea, hay una cuestión también que se lo recojo también a Helios, ¿no? Que es una, pero que es una idea, digamos que defendemos del propio movimiento antirracista, que es el hecho de que hay una conciencia muy instaurada de clase, de desigualdad de clases, desigualdades sociales, llegada a cuestiones materiales. Hay una conciencia bastante desarrollada gracias al movimiento feminista de una igualdad en términos de género. Cada vez hay más conciencia en términos de disidencias sexuales, LGTBI, ¿no? Pero hay todavía muy poca conciencia a nivel de desigualdad en términos del eje racial, una conciencia antirracista. Y eso hace que a la hora de plantear políticas de igualdad se tenga en cuenta la parte de género, se tenga en cuenta la cuestión de clase en algunos momentos, se tenga en cuenta, se está empezado a tener en cuenta la parte de las disidencias sexuales, LGTBI, pero la conciencia racial siempre queda fuera de esa política de igualdad. Por tanto, todo este tipo de espacios, digamos, de representación, cuando se piensan, se piensan constantemente sin nosotras. Y cuando, de repente, desde diferentes lugares, porque lo hacemos en diferentes lugares, llamamos la atención sobre la ausencia de nuestras voces, de nuestra narrativa, de nuestra demanda, en esos espacios, lo que suelen hacer es coger a alguien que no le asignen mucho ruido. Alguien que ni siquiera haya pensado que haya desarrollado su conciencia antirracista, pero tiene un color de piel diferente. A del todo a la persona que están componiendo esa junta directiva, ese espacio de representación, pero no les ocasiona ningún tipo de ruido. Entonces, de alguna manera, actualmente estamos ante una sociedad que tiene una nula conciencia sobre lo que es la desigualdad racial en España, cómo se ha reproducido históricamente, y cuando hay esos atisbos dentro de espacios que empiezan a reflexionar de esto, estos espacios acaban cayendo en lógicas que ya se dan en otros lugares, que es la lógica del tokenismo. Cogemos a una persona de un color diferente, pero esa persona no tiene ningún tipo de trabajo, ningún tipo de conciencia antirracista y, por tanto, no nos va a resultar en ningún momento incómoda porque no nos va a cuestionar. Ya le hemos puesto aquí y, realmente, a la persona que le va a devolver o a la que le tiene, digamos, de alguna manera que rendir cuenta, es a esas personas, no a un movimiento antirracista o a una conciencia antirracista que sí que tenemos otras, ¿no? Y, no sé, luego si hablamos de espacios culturales, pues hay sesgos, ¿no? Hay en familia donde decir que, no, yo quiero ser artista, quiero trabajar en cultura, pues quizá no sea aceptado, ¿no? Porque no genera dinero, porque es una carrera muy difícil. ¿Quién se puede permitir hacer esto, no? También creo que la audiencia en España hasta ahora siempre ha sido blanca. Entonces, aunque hagas una película, si no tienes público, es difícil que tengas éxito y que te puedas dedicar a ello. O sea, como que hay varias, todo lo que ha dicho Jason es cierto, pero hay más ejes que afectan a esta situación, ¿no? Tú ves los Goya, ¿no? Una foto de los Goya, todos y todas son blancas. Hay una persona, quizá, ¿no? Y ha ganado a los Goya, pues haciendo de, o es nominado o nominada, pues haciendo de prostituta o de persona que es un violador o que es un delincuente, etcétera, etcétera. Entonces, como que se nos encasilla en unos lugares y tratar de salir de ahí es difícil. Bueno, ya han pasado, ¿cuántos años? Cinco, seis. Cinco años. O sea, yo veo cambios. No sé si es mi propia percepción que me veo afectada por mi práctica, pues que realmente ha habido cambios en el lugar en el que vivimos, ¿no? Pero yo comencé el proyecto Y tú porque es negro en 2014 y me sentía, no es que lo fuese, pero me sentía como una especie de pionero que estaba ahí buscando en un lugar donde solo había estado yo, ¿no? Y digamos que ya no es así. Yo cada vez veo más y más y más y más escenas de diferentes personas que están haciendo cosas. Eso es. O sea, yo hago un libro y lo pongo encima de la mesa y puede hablar de racismo, pero viene otra persona y hace un disco de pop de que le gustan las mariposas y comer helado por la noche. Y es una persona afro o otro tipo de persona y lo pone encima de la mesa y de repente ya, pues algún día los goyan, no podrán no mirar a todo lo que está sucediendo, ¿no? Yo bajo a mi barrio, vivo en cuatro caminos. O sea, la gente no es blanca. Hay gente blanca, claro, pero somos muchos, somos muchas, muy diferentes y hay un grupo de gente que está haciendo música. Otros que están rimando allí y otros que están jugando a un juego tradicional que lo mezclan con no sé qué historia y hacen no sé qué cosa. Eso es lo que está pasando, que tenemos voz y la usamos. Sí, y creo que también siempre, creo que siempre ha habido diferentes niveles de intentar cambiar los imaginarios, ¿no? Pero se ha puesto principalmente la fuerza históricamente en la parte de sensibilizar a la sociedad mayoritaria. Y eso nosotros lo hemos cambiado de conciencia afro desde un principio, con la idea de lo afro está en el centro, que creo que resume muchísimo nuestra labor de impulsar y crear un marco, crear un espacio, un clima en el cual las personas afro nos creamos con la posibilidad de ser creadores culturales, ¿no? Y que nos sintamos con la confianza de ser creadores culturales y a partir de ahí crear una red que nos vayamos impulsando y de alguna manera empujando a estar en diferentes espacios. Para mí, digamos que, ya digo, los diferentes niveles se complementan y creo que, por supuesto, suman, ¿no? Pero nuestra labor, y creo que es una labor que vamos a seguir haciendo, es el de empoderar a los nuestros, para que haya cada vez más de los nuestros y de las nuestras intentando cambiar este imaginario. No tanto campaña de sensibilización, porque eso ya, las grandes ONG se encargan de ello. Nosotros nos encargamos de empoderar a la nuestra, que la nuestra sienta que son, digamos, sujetas de derechos, sujetos de derechos, porque eso es lo que yo siempre, como que intento hacer, respetando los contextos y demás, ¿no? Pero creo que lo que estamos haciendo, no simplemente concienciados, sino mucha gente en diferentes partes de España, que es crear nuestro propio renacimiento de Harlem, ¿no? Para que hubiera un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, hubo un cambio cultural y de conciencia, donde la persona negra se ponía como un sujeto de derecho, el nuevo negro que se llamaba, ¿no? Nosotros estamos creando, digamos, también, desde la parte de la conciencia afro, digamos, un marco donde la gente tenga esa conciencia y reclame ese cambio imaginario, pero a nuestra gente, no tanto la sociedad mayoritaria blanca. Yo también, o sea, yo siempre me he sentido más cómodo en algo más pequeñito, más familiar, que no pierda ese espíritu que nos está comentando todo el rato de un grupo de gente que hace algo, que le pregunta a la gente que quiere hacer, algo manejable, digamos, algo que crezca como está creciendo ahora, pero que no se nos vaya de las manos y se convierta en una casa de ese tipo. Claro, es que son cosas diferentes, o sea, por lo menos desde mi parte, yo sí abogo por la institucionalización, pero no por la institucionalización de conciencia afro. O sea, abogo por tener nuestros espacios autónomos, que tengan su propia independencia, que no dependan del gobierno de turno, que no esté, digamos, simplemente compuesto por funcionarios públicos y funcionarias públicas, sino que sea un espacio autónomo y que de alguna manera permita crear una conciencia más crítica. El hecho de que te institucionalices al final haces que pierda mucho de tu acervo de transformación social, ¿no? Pero sí abogo porque haya espacios de representación y de discusión política sobre los derechos de la persona africana y afrodescendiente. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el marco que ya queda nada para que se termine el marco del diseño internacional para los afrodescendientes, donde los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen que cumplir todo el plan de acción que lleva aparejado este diseño, ¿no? España prácticamente no ha hecho nada, ¿no? Y no tenemos tampoco, digamos, tantos espacios como para reclamar que se cumpla con ese plan. Entonces, yo sí abogo por una parte de espacios de conversación, como puede darse, aunque no es simplemente de la comunidad afro, pero como puede darse desde la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Nico-Racial, que está retabosado, pero que de alguna manera nos sirva a la comunidad. Por ejemplo, y esto ya digo, es salvando la distancia, tal, ¿no? Está el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, ¿no? O sea, a mí, a nivel personal, me gustaría que hubiera más adelante un Consejo Estatal para personas africanas y afrodescendientes donde pudiéramos debatir cuestiones de memoria histórica, que haya referencia en un libro de texto para nuestras infancias y demás, ¿no? Pero esto es una cosa y conciencia afro es absolutamente otra y esto tiene que crecer a nivel de crear cultura, de crear conciencia desde un lugar que tiene el diálogo, pero no es la institución. Gracias. Bueno, hemos aprendido para empezar a hacer un festival, ¿no? O sea, somos, vamos y somos, ¿no? Pero en el principio, súper, súper amateur. O sea, una cosa que he aprendido es que las cosas las hace la gente. O sea, nosotros hacemos un festival como el festival que hacían en mi pueblo lo hacían un grupo de gente también. para mí siempre ha sido como esa gente que hace cosas, esa gente que hace películas, esa gente que hace libros podíamos ser nosotros y yo creo que el haber hecho afroconciencia o haber sido partícipe de hacerlo me ha enseñado lo que yo también puedo hacer y para mí esa es como la gran enseñanza que hay de cara a la gente, que nosotros podemos no sé Sí, o sea creo que principalmente o sea sí, lo que nos da por lo menos a nivel personal lo que me ha dado a mí conciencia por los festivales es el reforzar esa identidad colectiva que estábamos hablando antes esa pertenencia a una comunidad súper heterogénea, con ganas de hacer con ganas de crear, con ganas también de compartir la parte digamos de llorar de la mierda que hay en este mundo, pero principalmente de crear entonces Consciencia Afro de alguna manera para muchas personas se ha convertido en hogar en hogar y de allí además el primer año recuerdo que nacieron como del primer año nacieron dos o tres organizaciones de gente que se encontró en el festival y eso eso es súper bonito pero cada año es una experiencia nueva o sea yo lo vivo como si fuera el primero porque además se acerca gente que otros años no se han acercado ya hay como gente que todos los años viene pero todos los años se acerca digamos gente nueva y para mí es no sé o sea siempre los domingos en mi casa termino como como con mucha alegría y otra cosa también que hay mucha gente de familias súper grandes principalmente de Guinea que se acaba encontrando con el tío que llevaba diez años sin ver o sea es como o sea al final Consciencia Afro el festival se ha convertido en una forma en un encuentro familiar que que de alguna manera tiene como excusa el bailar el atender a una charla el comprar porque también está la parte que nos parecía muy importante de visibilizar los proyectos de emprendimiento social de las propias personas africanas y afrodescendientes o sea Consciencia Afro en algo digamos que un pequeño grupo ahí está impulsando de alguna manera siempre se desborda o sea siempre es algo que nosotros ponemos algo ahí y siempre se acaba desbordando sí o sea es un lugar de encuentro y un dinamizador lo que decía él o sea veo las fotos del primer año y digo hostia no se conocían o sea están ahí de espaldas estas personas que ahora han montado esto otro y ahí están funcionando y no sé estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y y Bueno, tampoco soy pionero, ¿no? Yo lo que creo que pasa es que ahora existe internet y es más fácil tener visibilidad. Antes de escribir el mío, recuerdo haber leído Cómo ser negro en Arrabaca y no morir en el intento de Paco Zamora, por ejemplo, ¿no? Y hablar con Antunmito Asiye y irme a su biblioteca y dejarme un tomo de libros escritos por afroespañoles o alrededor, o como nos queramos llamar, que estaban antes que yo, entonces yo no soy pionero de nada y me gustaría dejar claro esto, ¿no? ¿Reacciones? Muy bien, o sea, yo estaba como explorando mi negritud, eso es lo que estaba haciendo, inseguro y sin saber muy bien dónde iba, ¿no? Como echando balón y corriendo detrás de él, se me encontraba en defensa por si intentaba regatear y así, y conseguí publicar el libro gracias a una década y me dio un banco. Y, joder, no exagero, ¿no? Pero semanalmente o cada dos semanas recibo un mail o algún tipo de mensaje de alguien que me dice que estoy contando su vida y que es muy emocionante, que necesitaba leer esas palabras por escrito, que muchas gracias. Y puede ser de aquí, del territorio español, o puede ser de Colombia, o puede ser de Perú, o puede ser de Detroit. Es bastante, no sé, es muy bonito, está muy bien. Y de crítica pues también ha ido muy bien, es que en realidad ha sido un éxito a todos los niveles y a veces pues me genera dudas, ¿no? De si realmente tiene calidad el producto o es que el tema es novedoso o qué sucede, ¿no? Pero muy bien. Y es que yo he olvidado la otra parte, ¿no? La parte negativa. O sea, salimos en el país en 2015, antes de que el libro estuviese publicado, y cometí el error de leerme los 188 comentarios que había debajo. Eran todos terroríficos, ¿no? Moja que está ahí cuidando a mi peque. No sé, lo que recibe o deja de recibir, pero unas balas, ¿no? Encima de su nombre, caricaturas de monos, etc. O sea, hay una parte que reacciona de manera muy violenta hacia nuestras cosas, ¿no? Y con el libro sí que son todo flores y casi nadie dice nada malo, lo cual también me hace pensar a veces que en la crítica fotográfica, digamos, que tradicionalmente es muy racista, ¿no? El medio fotográfico. Hay gente que no se atreve a posicionarse por no ser acusados de, ah, no le gusta el río de Rubén, tal. O lo que dice Rubén no le gusta, tal, ¿no? Y ahora con la peli, porque he hecho una peli, ahora sí, ahora a mí me gusta más lo que está pasando ahora, ¿no? Que hay como dos formas. Hay gente que encanta la película y gente que le parece muy, muy mala. Y eso para mí siempre ha sido mi escenario ideal. Como esa tensión otra vez y producir algo en alguien. Gracias. Sí, sí, o sea, lo que comentaba un poco antes de que no hay una reflexión sobre las desigualdades en términos raciales, que prácticamente se trata desde, digamos, como los espacios progresistas o los espacios de izquierda, se trata como algo complementario a la desigualdad de clases o a términos, digamos, de lucha de clases, pero no se habla de una complementariedad o incluso como algo constitutivo del desarrollo del capitalismo, como si lo trata Cedric Robinson en su libro Capitalismo, bueno, en el concepto que desarrolla de capitalismo racial. Ese tipo de debates aquí a nivel de España no han llegado, están llegando todavía, quedan todavía por madurar. Y también lo que hablaba también un poco, ¿no? La ausencia de personas migrantes y racializadas con conciencia en los espacios de decisión, en los espacios de debate. Al final hace que nuestras voces no estén representadas y cuando se marcan las prioridades de la agenda política de institución, partido, medio, comunicación de turno, no hay nuestras voces porque no hay nadie que esté de alguna manera llevando todo lo que estamos impulsando de diferentes lugares. Las relaciones que suelen suscitar es como, yo siempre veo como relaciones silenciosas, o sea, como, lo comparten principalmente gente del movimiento antirracista y gente, digamos, que no son tanto del movimiento antirracista y que ocupan espacios de poder, lo leen y te hablan por privado, pero no lo significan, ¿no? No quieren comprometerse, no quieren comprometerse con que, hostia, Jason, he leído esto, tal, lo voy a... No, 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 o sea, porque a la hora de la verdad no hay un compromiso real con lo que se está leyendo y simplemente es un compromiso de un WhatsApp, un Telegram de, oye, me ha gustado mucho tu artículo y ya está, y ya está. Ese es el máximo compromiso que quieren adquirir. Pero claro, por desgracia de ellos y de ellas, cada vez somos más personas empujando y va a haber un momento en el que o se comprometen o se van de donde están, porque es que no hay, digamos, ningún tipo de posibilidad de que estén dando la espalda o que se estén poniendo de lado constantemente este tipo de personas. Entonces, de alguna manera suscita bastante interés, pero todavía faltas de compromiso. Y, o sea, completando esto, también, esa parte es que me parece muy, muy importante, ¿no?, de visibilizar que el hecho de que nosotras estemos más empoderadas, que saquemos más proyectos adelante, de alguna manera despierta a los otros. O sea, y eso, eso me recuerdo muy bien, un intelectual súper respetado, con un montón de seguidores en redes sociales, ¿no?, que me dijo directamente a mí, Jason, vale, apoyamos la lucha afro, la lucha negra, pero, ¿y qué hacemos cuando se despierte el monstruo?, ¿no? O la excusa también está en la parte de, ya llegará vuestro momento, ¿no? Ahora no toca, ahora no toca. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Ahora no toca. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vale? Pues, claro, el monstruo siempre para nosotros siempre ha estado ahí. O sea, tú no lo has visto porque ocupas una posición social como un intelectual blanco con cierto prestigio y te han atacado de otra manera. Pero a nosotros nos atacan constantemente y lo vivimos prácticamente en silencio, porque, claro, y esto afecta a una cuestión también que es primordial, ¿no? Y que también la parte de la cultura, de alguna manera, hace un trabajo importante. O sea, muy pocas personas, muy pocas personas que sufren agresiones racistas, denuncian. ¿Por qué no? Primero que todo, hay una desconfianza absoluta en la institución. Pero, tercero, segundo que todo, hay una normalización de las agresiones racistas. Porque creemos que es normal, ¿no? Porque muchas veces hemos sufrido agresiones racistas y hemos dicho, bueno, ya está. Lo normalizamos, ¿no? Entonces, también la cultura crea esa conciencia de decir, esto no es normal. Creo que esa parte que nombraba Rubén, que el hecho de que nosotras saquemos, creemos, visibiliza también esa otra parte de España, de nuestra sociedad, que es racista, que está muy cómoda siendo racista en el silencio y en la agresión, porque la víctima va a guardar silencio, pero que nosotros, de alguna manera, despertamos y decimos, no dijisteis que España no era racista. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y ya vienen tan, ya, y ya el tercer camino que suelen coger, ¿no? Despierta la bestia, la parte de no es vuestro momento, y el tercer camino que suelen coger ciertos sectores progresistas, intelectuales de izquierdas, es el de, son casos aislados, que es el tema, en plan, no, esa no es nuestra representación de la sociedad madrileña, que somos súper abiertos, tal, 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 entonces. Sí, pero persiguiendo por ahí, es un poco doloroso incluso, ¿no? Pues tienes amigos blancos de izquierdas con los que has compartido un montón de cosas y hablan de esto como política identitaria, o utilizan el término walk como burla, ¿no? Y te hacen responsable a ti de que, del auge de la extrema derecha y cosas así, como bien dice Jason, como si no estuviesen antes, ¿no? Pues en este barrio es donde yo me pegaba mis carreras hace 20 años, que estaban y, pues ahora el partido se ha partido en tres, pero esa parte siempre ha estado existiendo y no son pocos como podemos ver, ¿no? Y te hacen responsable a ti, y ¿dónde me posiciono ahora, dónde me coloco? Si hablo de mi negritud, hablo del racismo, esta gente riéndose en redes de todo el movimiento afro, del término racializado, esa forma de, no sé, de desprestigiar y de tratarnos como, como infantiles, otra vez, por parte de la izquierda, es, para mí, dolorosa. Porque impregna todo. Porque el racismo no nace con la extrema derecha. Impregna toda la sociedad. Toda la sociedad. Se manifiesta de diferente manera por los diferentes actores políticos, de actores políticos, pero impregna toda la sociedad. Entonces, está muy claro cómo funciona la extrema derecha, pero cada vez, digamos, que cada vez hay más que se quitan la máscara y dicen directamente, ¿no? Que son racistas directamente. Pero es una cuestión que impregna toda la sociedad del racismo, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo hace que tengamos esa conversación pendiente, ¿no? Pero que a la vez, como bien dijo Rubén, es algo muy violento constantemente. Hablar de racismo es una cuestión violenta, porque incluso a nivel personal, ¿no? O sea, muchos amigos de mi entorno se alejan porque sienten que yo estoy tocando algo que no es así. O sea, en plan, claro, o sea, pero yo también me alejo de muchos amigos que digo, hostio, ya está. O sea, hay un momento dado que hablar de racismo y posicionarte desde una posición antirracista hace que tu vida cambie absolutamente, ¿no? En términos de conciencia, pero también de cortar lazos con mucha gente que era tu amiga, incluso parejas. O sea, es algo complejo, ¿no? Y de alguna manera todo ese proceso complejo, desde la cultura, creo que es un poco más... ¿No? Sí, pero lo estaba escuchando hablar y estaba pensando. Ahora voy a decir que reacciones a mi libro, pues, amigos de toda la vida, un silencio enorme. ¿No? Tú ves, compartes algo, yo que sé, tienes un pequeño éxito, sabes, en un periódico, algo así, te comparten tu aplicación a 800 personas y conoces a 150, ¿no? Y mis amigos estos lo están viendo, ¿no? Lo estoy viendo compartir otras cosas y aquí no hay ni un like ni nada. Y cuando nos vemos no me dicen nada de todo esto. Y también no me gira, digamos, y ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? Hay... O sea, que sí, que la cultura lo puede hacer más blandito o más accesible, vamos a decir, más que blandito. Pero aún así hay posiciones enconadas y es lo que hay. Y convives con ello. Sí, o sea, dentro de Conciencia Afro tenemos el proyecto de Afronterizos, que es el espacio educativo, ¿no? Que principalmente funcionó los dos primeros años. Los otros años ha estado como ahí reconfigurándose. Y en esa experiencia hicimos una publicación para que otra persona implementara estos talleres, ¿no? Que era reflexionar sobre, bueno, sobre el racismo, pero de diferentes maneras, ¿no? O sea, desde la parte de cómo nos representaban en videos, cómo se representaba a las comunidades en las revistas de moda, en revistas en los periódicos. También, digamos, la otra parte a nivel de referentes históricos de nuestras comunidades. Porque aquí hay una cuestión que nos encontramos, ¿no? O sea, que nosotros íbamos con un material, nosotros íbamos con un material ligado a la infancia y la juventud afro y nos encontramos con una aula absolutamente diversa. Entonces tuvimos que ampliar el material, ¿no? Que hablara también a la infancia y juventud del pueblo gitano, a las familias que vienen de Latinoamérica y tienen esa relación con pueblos originarios. Y tuvimos que ampliar ese material. Entonces, toda esa experiencia está en nuestra publicación y principalmente lo que nosotros hacemos es llevar a cabo estos talleres en diferentes aulas. En esta aula, en el momento de Matadero venían los colegios a Matadero. Y nuestra idea es que dentro del Centro Cultural sea también un espacio donde colegios, institutos, vengan al Centro Cultural a hacer estos talleres. Pero nosotros también ir allí a hacer estos, estos, este tipo de talleres. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? No, a ver, siempre me envío a un profe o una profesora que tenemos sintonía. ya es diferente y ya son adultos están ahí porque quieren escucharte en mi caso suele ir muy bien la experiencia siempre es buena son los colegios son los profesores de los colegios los que me da vértigo a ver quiénes son estos y qué me voy a encontrar yo he ido a la universidad suele haber un trabajo anterior por parte del profesorado a sus alumnos y alumnas que de alguna manera tienen un poquito más de nociones no es un de repente yo sí he tenido varias buenas experiencias en el sentido de que hay interés por lo menos también lo típico que te encuentras con gente que a pesar de haberlo explicado con las mejores palabras posibles no entendieron nada y se complica un poco pero es normal y esta parte referente a lo continuo lo que sí me falta es ese feedback real de decir vale que sí lo tuvimos con con el aula que hicimos el proyecto de la publicación que fueron cuatro talleres y los cuatro talleres pudimos digamos conectar con con los alumnos y con las alumnas y nos preguntaban digamos sus preguntas en plan decía una chica y yo que soy blanca ¿qué? ¿qué hago? o sea tal y ese tipo de cuestiones simplemente lo da cuando no simplemente es un taller de un día y se acabó sino que sea un ciclo de talleres tres, cuatro mínimo para poder de alguna manera conectar con los alumnos que bajemos un poco las armaduras y que podamos hacer preguntas que en un principio así de primera pueden resultar muy incómodas pero ya con la confianza puede resultar un poco más más fácil y eso es lo más valioso para mí ¿cuál es la unión de la comunidad negra africana y afrodescendiente? Existió y existe hubo un proceso que terminó en la en la construcción de un espacio político a nivel estatal que se llama comunidad negra africana y afrodescendiente en España que es SENAE que tenía era la unión de diferentes personas negras de diferentes partes de España a través de una estructura que eso es algo que llevamos intentando llevar a cabo desde hace muchísimo tiempo y en un principio esa digamos que era la traslación porque cuando fue el asesinato de George Floyd las calles de Madrid se llenaron de gente y eso lo organizamos desde SENAE principalmente había otras organizaciones por ahí pero principalmente los que convocaron Perdona y era pandemia yo recuerdo ir y todos con miedo era el momento duro duro de no tocarnos casi y fue un desborde era enfrente a la embajada de Estados Unidos y era como el típico carril que te dejan y no, no, no somos muchísima gente y fue muy emocionante lo recuerdo o sea yo creo que una de las grandes manifestaciones antirracistas en los últimos tiempos o sea seguramente antes ha habido pero eso fue fue fundamental entonces de alguna manera esa conexión con el movimiento no se da como tal de conversación de poder digamos hablar de ver cómo podemos aunar estrategias pero sí que hay ese compromiso con la vida de las personas negras en Estados Unidos sin embargo aquí también tenemos una relación como compleja porque claro era como que se dieron muchos elementos para que saliera mucha gente ese día pero vemos como dentro de esa de alguna manera falsa conciencia se podría decir hay un compromiso con las vidas negras estadounidenses por esa parte también de imperialismo cultural que también viene de la parte de la afro pero no hay un compromiso real de ciertos sectores de la sociedad que ponen su cuadrito negro por Black Lady Mother pero no se compromete en ningún momento con las vidas negras de aquí de su país de su ciudad de su barrio entonces de alguna manera nuestra relación siempre ha sido de apoyar aprovechar estos marcos a nivel político para de alguna manera mover nuestras demandas locales pero no lastimosamente todavía no hay esa conversación tan necesaria que tendríamos que tener con el movimiento Pepe es tremendo o sea con la peli hace poco había una crítica que era como el afroamericano Rubén H. del Mudez o sea hay un rollo ahí como lo que dice él no como no todos somos afroamericanos por favor y quería decir que aquellos días por mucho yo tratase de evitar la imagen del pie en el cuello la veías aunque lo quitaras cambiabas y estaba ahí entonces eso al final hace que la gente salga y sin embargo todo lo que pasa en el Mediterráneo está oculto o sea hay una cifra se oye algo está el activista está no sé dónde y está avisando de que está pasando esto pero es algo que no terminamos de ver del todo como que no somos conscientes de que en el Mediterráneo mueren miles de personas todos los años lo que ha pasado hace poco en Villaverde o sea han disparado a una persona negra supuestamente porque estaba con un cuchillo y hemos visto como nuestros casos donde haya una persona blanca con un cuchillo también se le ha reducido de otra manera y a esta persona directamente la han matado y cuántas personas salieron a la calle éramos 15 el día que se convocó la concentración 15 personas en ese día en el barrio Villaverde pero no tiene ningún tipo de san probablemente quien vea este vídeo en el territorio español no sepa de lo que está hablando Jason no tiene repercusión o sea si abres el telediario con la imagen del tipo disparando quizás si suceda todo eso pero es que se sigue ocultando o sea todos los años hay alguna muerte en esas circunstancias o una paliza de una panda de nazis o han dejado a alguien en silla de ruedas o siempre pasa yo desde que tengo uso de razón eso pasa y recuerdo con emoción cuando estuvimos en Senegal y estuvimos con Marra que es de allí entonces justo en esos momentos la policía de Madrid persiguió a un vendedor ambulante a Mame y murió vamos a decir que en última instancia bueno vamos a dejarlo ahí y entonces él tomó el micro cuando le tocó hablar y empezó a hablar y dice yo desde que estoy en España he visto morir no sé 12 personas senegalesas y nunca ocurre nada nunca se ¿qué pasa? claro tú fíjate la estructura de un CIE ¿cómo son? las ventanas están cerradas no se sabe qué está pasando ahí dentro alguien que no sepa qué es un CIE no sabe qué está sucediendo ahí incluso la manifestación antirracista o sea la manifestación antirracista que ya llevamos convocando desde hace 5 años era en recuerdo de Lucrecia Pérez y al final no hay esa o sea que hay diferentes elementos pero no hay esa respuesta que hubo por el asesinato de Joe Floyd de una persona negra que está a miles de kilómetros a miles de kilómetros ¿por qué? porque realmente hay un desplazamiento mental de luchar por los derechos de la persona negra en Estados Unidos pero no por los derechos de la persona negra aquí y cuando tú le interpelas desde ese marco de una forma amable en plan de oye tal gente encima que me preocupo encima que salgo me viene a echar la bronca a esta gente y es como mira o sea es un desgaste constante o sea porque le estás diciendo ¿no? o sea no te estoy diciendo que no te comprometas con los derechos de la persona negra en Estados Unidos por supuesto pero también con los derechos si vamos a ese marco también con los derechos de las personas negras líderes sociales en Colombia afrocolombianos que están siendo asesinados cada X tiempo también con líderes de diferentes partes con la comunidad afrobrasileña también o sea intentemos romper ese marco de imperialismo cultural estadounidense en el cual simplemente importan las vidas negras estadounidenses ¿no? si quieres a nivel internacional pues también planteemos otros de alguna manera compromisos pero primero empieza también por comprometerte por la vida de la persona negra que vive encima tuyo de tu casa ¿no? en plan en un término de intentar también buscar un compromiso más cercano no simplemente de poner un tweet o poner un tweet negro en Instagram o lo que sea ¿no? creo que bueno yo creo que ya lo he dicho todo vale simplemente decir que dentro de conciencia afro hay un espacio afrofeminista que hay diferentes hermanas y una de las hermanas la que impulsó digamos este espacio es Esther Mayoco y que de alguna manera ese espacio va a seguir estando en el nuevo espacio yo siento como decirlo cierta violencia que parte de algunas feministas blancas hacia las mujeres negras cuando hablan de su lugar ¿no? he tenido algún debate o alguna amiga incluso que que dice que son luchas separadas ¿no? cuando yo digo no pero oye el eje de la raza te puede aceptar ¿no? y te lo niegan o tweets muy desafortunados ¿no? hace poco fue el 25 aniversario del país semanal hice un especial sobre mujeres incluía mujeres negras y mujeres trans ¿no? y recuerdo pues muchos muchos tweets con esta imagen salían a mi amiga Lucía mi amiga de Sire y no son mujeres ¿no? entonces hay como un problema muy grave ¿no? también recuerdo ir a Valencia y hablar de Lucrecia Pérez y de cómo afectó a mí cuando vi cuando la mataron y bueno cuento ahí mi anécdota personal digamos y alguien decía que habían quitado la plaza Lucrecia Pérez para llamarla no recuerdo ¿no? pero una feminista blanca así mítica como que hay una anulación de que las mujeres negras también pueden hablar y tienen su agenda y tienen que mirar de igual a igual digamos al feminismo blanco y desde ahí poder construir esa subalternancia que se le propone desde mi lugar de hombre no me parece aceptable y la parte también el ataque constante que ha sufrido afroféminas cuando se cuando han sacado cuando se han puesto digamos en contra de o digamos han manifestado una posición contraria a la huelga o tal o sea ha sido un ataque una avalancha constante constante y desde esa parte ¿no? porque claro y esto se lo deja muy claro ya incluso Dubois en su momento que habla de esa separación entre obreros blancos y obreros negros porque aunque no haya una capital material que favorezca del todo a los obreros blancos hay un capital social que sí favorece a los obreros blancos y hace que haya esa separación los movimientos y la propuesta de izquierda y movimientos sociales feministas disidencias sexuales por la justicia social constantemente dejan dejan fuera el eje racial y lo que hacen es favorecer constantemente aunque sean movimientos críticos la blanquitud desde sus espacios entonces el movimiento feminista disidencias sexuales por la justicia social que no interpreta su análisis para hablar de las igualdades estructurales metiendo el eje racial al final acaba reproduciendo la supremacía blanca una inocencia ¿no? pero mi feed en Instagram el 8 de marzo vamos de una distancia muy bestia pues a la huelga a la huelga que no vaya a la huelga esquirol esquirola bla 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 mi mamá está limpiando la casa o cuidando a los niños mientras tú te vas a la huelga ¿qué sucede? o no quiero estar en la fila 800 tocando unos tambores ese no es mi lugar siento que ahí hay un burbujeo que tarde o temprano tendrá que cambiar ¿no? �� la casa ¿no? la historia es es que si es